¿Dónde está nuestro objetivo? Hola tiradoras y tiradores, venimos a nuestro campo de tiro a practicar un rato porque nos invitaron el día de mañana a una tirada en el otro campo de tiro en nuestra ciudad. Traemos una Smith & Wesson modelo 41 con cachas personalizadas calibre 22 y una Herma Work modelo 85A especial, también con cachas personalizadas calibre 22. Estamos viendo con cuál me acomodo más. El día de mañana vamos a tirar a 25, 50, 75 y 100 metros. Entonces estamos practicando. Como siempre voy a tirar con mis cartuchos Águila Target Competition calibre 22 de 40 granos. Y pues les voy a platicar un poquito de esta pistola. Esta pistola la usaban el ejército para practicar en vez de la Colt 1911 para no gastarse los cartuchos 45. Entonces la usaban porque tiene el mismo tamaño y peso. Y así ya no se gastaban esos cartuchos. Esta es estadounidense y esta pistola es alemana. Entonces vamos a tirar con ellas. Y los dos tienen capacidad para... para 10 cartuchos. Entonces vamos a tirar un rato con ellas. Nos ponemos nuestras orejeras como siempre para protección. Primero vamos a tirar con nuestra Smith & Wesson modelo 41. Nos ponemos en posición. Fijamos nuestro objetivo. Y tiramos.